Louis V, Louis Boutin, Christian, roba la suela Tanto hielo, coño vela, como tú no te congela Dos Glock, 40, hermanas parecen gemelas M3D3M, Montclair, Nacer, Margiela Louis V, Louis Boutin, Christian, roba la suela Tanto hielo, coño vela, como tú no te congela Dos Glock, 40, hermanas parecen gemelas M3D3M, Montclair, Nacer, Margiela Tírale, vámonos, hit him up, gotta go I do a drill in the Prada code, I wanna shoot him like Adios If he survive, I gotta kick in the door K-L-K, I wanna shoot him some more Don't know if that's him, I'm not even sure I go on the drum, I shoot up the Porsche I got assassin, group of niggas that don't care about fashion Keep them inside, cause them niggas is sad Take what they want, they don't think about axing Buck 50, they ain't think about crashing I pay them off when I pick up that backhand And that's why I be sure I'm never lacking We see an op, get a nigga fed Hit him three times, uno, dos, tres Too many thoughts, hit him in his head Ain't don't make it home, niggas getting brad Niggas want money, nigga make him damn Niggas be recording everything I said Niggas be the cops, niggas be the feds Niggas be the ops, niggas be the Louis V, Louboutin, Christian, roba la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos Glock, 40 El man aparece en gemela M3D3M, Montclair, Mason, Margiela Louis V, Louboutin, Christian, roba la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos Glock, 40 El man aparece en gemela M3D3M, Montclair, Mason, Margiela ¿Quieres mis cones? ¿Pa' que tú lo quieres? Será pa' brincarme la vuelta No ven lo que me jodí Solo ven que yo tengo la vida resuelta No, yo no mando, me monto en el carro Me encanta verlo todo de cerca Me dicen en la tube, eres artista No puedes estar ya en esa M3SRT Tarjeta negra American Express Tengo panas holopero Que te venden Feliz 10 LTCBD Gastando dinero El 2020, eso es un TBT Tengo las cones Como cuatro barras LTE Wow, que clase de filoteo Todos los carros europeos M3 lo vispeo Ey, si no es walk ni cipeo Ey, me tiran pero estoy tirado En casa de campo practicando mi chipeo Ey, real trap nigga Si no estoy en el estudio, buscan el correo Louis V, Louboutin, Christian, roba la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos Glock, 40 El man aparece en gemela M3D3M, Montclair, Mason, Margiela Louis V, Louboutin, Christian, roba la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos Glock, 40 El man aparece en gemela M3D3M, Montclair, Mason, Margiela rewrite de la amber almonds cada una y sus kaos pero la la dos Glock, 40